El partido de la jornada 14 de la liga BBV AMX entre el subcampeón del mundo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Real América Cuapa tuvo como ganador del juego al equipo capitalino con un marcador de 1 a 3. Pero además del regreso al público de forma reducida al estadio universitario de Tigres y que dentro del juego hubo dos expulsados del equipo felino, llamó más la atención la forma en que fue tratada la misma afición local, ya que se dice que censuraron a ciertas personas. Por tener pancartas y hasta playeras con la leyenda de Fuera Tuca, las cuales les fueron retiradas por la seguridad del estadio, incluso uno le gritó al Tuca Ferretti para que metiera a Leo Fernández, jugador joven que está completamente abandonado en el club. Dicho acto le costó la salida del estadio, el momento fue grabado para evidenciar la forma en que el club censura a su público. Tigres ya lanzó un comunicado donde van a investigar lo sucedido, pero esto demuestra el mal momento del club regio. A pesar de ser el subcampeón del mundial de clubes en Qatar contra Bayern, a perder en casa contra Mazaclan FC, y que en su regreso a los aficionados al estadio, pierdan en casa contra el único grande de México y con CACAF. Carlos Salcedo lanza un tuit polémico por su expulsión y con el título, Juego de Barbies, en el fútbol existe contacto, del cual no se le puede tomar seriedad por el pésimo juego que demuestra en cada partido, para el aún seleccionado nacional. Aún no se sabe el futuro de Tuca, pues acaba de renovar con el club y las cosas pintan para que apenas alcance repechaje. Pero el aficionado de todas formas ya no lo quieren en el banquillo amarillo, sobre todo por seguir con ese juego de tirar el camión por detrás, o dejar sin jugar a los canteranos o a los jóvenes, como el gran caso de que cada jornada le recuerdan a cierto jugador uruguayo. ¡Gracias!